Bien, a mi derecha lo tengo a Walter Astiz, uno de los referentes y capitán de Sin Código Primero quería saludarte y consultarte tus sensaciones luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa Leo Messi No, las sensaciones la verdad que es muy buenas porque hace ya varios torneos que veníamos quedando ahí en el camino y hoy pudimos pasar un partido bastante duro, nos costó bastante, pero pasamos Bien, anteriormente era como que no se les daba en el camino En la cuestión de penales, hoy por así decirlo se cortó una racha, ¿por qué crees que se dio esto? Y pasa que hoy veníamos mucho más mentalizados, otras veces ya veníamos con la mentalidad de que veníamos en racha negativa y hoy cambió eso, hoy se habló mucho y bueno, se nos dio, pateamos bien y bueno, hoy rompimos la racha Bien, a ver, es su duodécima fecha, contemplando que jugaron 11 en la etapa eliminatoria ahora octavos de final, ¿cuál es el balance que podés hacer de sincódigo en esta recta del campeonato? Y hemos levantado ahora, arrancamos un poco bajos y fuimos mejorando, o sea, fuimos de menor a mayor, por suerte Así que te podés decir ahora sí, estamos mejor, estamos para ver qué pasa Diez años en la Liga 3G ¿Cómo ves tu progreso dentro del campo de juego? Y sobre todo, ¿qué significa para vos jugar tanto tiempo al fútbol acá? No, mi progreso siempre fue muy bueno, por suerte siempre bien Y no, jugar acá es una terapia para mí, venir de acá los sábados, la verdad, disfrutar con mis amigos aunque reniegue a veces, no importa, pero es lo más lindo que hay, no lo cambio por nada disfruta mucho, así que como te digo, no, es algo muy lindo para mí Espero que esto siga muchos años más Y cerramos la entrevista, a ver, seguramente hay una dedicatoria especial pero te quiero hacer la consulta justamente para quién va dedicado esta victoria y esta clasificación en los cuartos de final Esta victoria se la queremos dedicar a nuestro central, a Rodrigo Cabaña que lamentablemente perdió a la tía y bueno, con el equipo le mandamos un abrazo fuerte todas las fuerzas para la familia de él al padre, que es alguien que yo quiero mucho también y bueno, Rodrigo, como te digo, es como un hermano en la vida así que esta victoria para él y toda su familia esperemos que se pueda recuperar bien y tenerlo dentro de la cancha tenerlo de vuelta Bien, bueno, muchas gracias y felicitaciones No, 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 Andrés Éxitos